La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, en la resolución 42-112, decide que el 26 de junio se celebre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En los 153 municipios de Nicaragua, miles de estudiantes marcharon pronunciándose en contra de este flagelo de nuestra juventud nicaragüense. A las 9 de la mañana se dispusieron a marchar en los ocho municipios del departamento de Carazo, alzando su voz, diciendo no a las drogas y a la vida. Cada uno por su parte hicieron un recorrido acompañado por las autoridades policiales, centro de salud, ministerio de educación, ministerio de la familia y alcaldía municipal. La compañera Rosario Sandino se dirigió a los jóvenes de los dos centros educativos del municipio de Dolores, haciendo la reflexión sobre el uso y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la juventud doloreña. Vayan buscando el deporte, la cultura, en esa medida, ustedes se van a sentir plenos. Ustedes tienen que buscar con seguridad. Los que ya están en secundaria saben que estas palabras están en un poema. Bueno, yo creo que las personas pueden ser gente, como el tu último tesoro, te vas para los nueve. Cuando se es joven, se emprenden grandes elementos, grandes sueños, se emprenden grandes batallas. permítanse cada uno de ustedes jóvenes, niños, niñas vivir la vida feliz, sano libre de drogas y soñar soñar en grande que el sueño es la vida es la esperanza hay que tener el sueño de decir hoy será un día mejor democracia infinita a Dios nuestro Señor por permitirnos ver el día porque vamos a un examen y no estudiamos no nos copiemos eso significa principios morales principios básicos estudien, muchachos estudien que este país progresará en la medida que ustedes como jóvenes hagan suyo cada uno de sus sueños el mensaje es escuchado por cada uno de los presentes considerando que ellos son los primeros en no aceptar cuando les ofrezcan cualquier tipo de droga y así no entorpecer su desarrollo social para más noticias en menos tiempo desde Carazo Francisco Rojas Andino y así no entorpecer